Diccionario. Arroba diccionario. Recesión, es un término económico que se refiere a una disminución significativa y generalizada de la actividad económica en un país o región durante un periodo prolongado, usualmente definido como dos trimestres consecutivos de caída en el Producto Interno Bruto, PIB. Durante una recesión, se pueden observar aumentos en el desempleo, disminución del consumo y la inversión, así como caídas en la producción y el comercio. Este fenómeno suele estar acompañado de una reducción en la confianza de los consumidores y las empresas, lo que puede llevar a un ciclo negativo que perpetúa la contracción económica. Las recesiones pueden ser causadas por diversos factores, incluyendo crisis financieras, políticas económicas ineficaces, o eventos externos que impactan la economía.